bienvenidos a una nueva cuenta no soy hipster y pues disculpe la cara que es muy temprano por la mañana así que está con nosotros, sale al cuadro por fin no siempre es normal que una camarógrafa pasara al cuadro exactamente ella es la artista de todas las tomas bonitas que ustedes ven pues bueno Crispy House aquí está atrás de nosotros se puso en contacto con no soy hipster ¿para qué Javier? para invitarnos todo un día para experimentar esto de los food shops saber de qué se trata qué es que es un concepto que no tiene mucho que llegó aquí a Cancún y pues muchos tienen como que esa curiosidad porque saben que están pero no saben en dónde así que nos invitaron a acompañarnos todo este día que van a estar en un evento especial así que pues vamos a ver qué sale exactamente recuerden Crispy House cumple con las tres Bs ¿cuáles son? bueno bonito barato primordiales para esta sección de recomendaciones entonces estén con nosotros estaremos todo el día aquí y en la noche por fin podremos degustar de las felices que Crispy House tiene ¿a poco no se está muriendo ya? ya tengo hambre ya quiero que acabe el día solamente por eso ya quiero comer mi turkey leg espero que disfruten esto va a ser un vídeo bastante lapito porque va a ser una vivencia completa vamos a grabar absolutamente todo entonces ¡pérdelo! hola ¿cómo estás? muy bien buenos días bien buenos días bienvenidos ¿qué hacen? ¿cómo están ustedes? me va a salir un vídeo acabamos de llegar aquí está el maestro de todo esto ¿qué están haciendo? cuéntanos ahorita bueno desde temprano empezamos con la parte de empezar ahorita la salida ¿no? lo que es la salida hacia el evento vamos a prepararnos desde desconectarnos a la luz preparativos llenados de agua de tanque ahorita la otra parte del equipo que vendría siendo Marlen va a hacer las compras frescas del día que se tienen que hacer al día entonces pues ahorita es cuando empieza prácticamente desde las 8 de la mañana estamos empezando todo el mitote para que vean que esto es un trabajo de todo el día y no solamente la noche cuando ustedes vienen a a probar las cosas tan ricas que venden aquí entonces pues bueno estaremos contigo todo el día viendo que tanto chamba hacen y al ratito nos vemos perfecto ¿vale? no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marlene y yo queríamos crear una empresa, una empresa de alimentos de cadena y empezamos a hacer una investigación para saber sobre qué, nos gusta mucho la época de los 40 y los 50. Y más que nada la idea que también nos gusta como hacer algo nuevo, como innovar, como esta es la tendencia, nos resultó como divertido, por eso fue la idea de Crispy House que nos gustó. Realmente nuestra plataforma de publicidad ha sido en las redes sociales. Es impresionante cómo se pasa la gente de voz en voz a través de la red social del lugar. Nuestro equipo de trabajo son dos personas en cocina. Metemos a veces tres, cuatro, dependiendo de los eventos. Y tenemos siempre dos personas aquí en caja. Crispy House es un lugar que como comenté te invita a que pases un buen rato, ya sea con tus amigos, con la novia, con el novio, la familia, ambiente de trabajo. Entonces realmente con Crispy House te invitamos a que vengas, disfrutes de alimentos y pases un buen rato y te traslades a la época de los 40 y los 50. No, no soy hipster. Hola, acabamos de llegar aquí a Crispy House. Hemos estado absolutamente todo el día con Crispy House. Vimos el amanecer prácticamente con Crispy House y hemos estado toda la tarde con ellos. Vimos el atardecer. Vimos el atardecer y ahora nos dio la noche. Pero finalmente podremos probar ahora sí lo que tanto hemos deseado, que son las bebidas. De hecho nos acaban de decir que la comida ya está lista. De hecho, voy por la comida. Jaja de voy por la comida. ¡Oh my God! Ya llegó la comida. Por favor, vean esta cosa deliciosa. Exactamente. Entonces, no puedo evitarlo. La verdad la comida se ve deliciosa. Ahorita probaremos si realmente está tan rica como todo el mundo dice. La verdad yo creo que sí. Se ve muy buena. Javi, presenta. ¿Qué bebida estás probando tú hoy? Yo estoy tomando una melana shake, que es una rica malteada. Que me estoy muriendo por probar, la verdad. Pero nada más porque no quiero hacer rosera con ustedes. Exactamente. No estoy aguantando las manas. Es como una ropa. Entonces no estoy aguantando tanto, pero yo quiero reconocer algo y la verdad es de aplaudirse. Esta chica que aquí está aquí al lado, es la encargada de todas las tomas, de todos los videos que ustedes van a ver prácticamente. Es nuestra camarógrafa estrella. Un aplauso para ustedes. Todo. Y pues bueno chicos, es hora de decirles adiós y decirles muchas gracias a Crispy House por darnos esta oportunidad de estar con ellos, acompañarlos todo este día, todo su trayecto. Que realmente es extenuante y realmente muchas felicidades por todo lo que han logrado y pues una vez más, gracias. Bc, thank Crispy House. Obviamente suscríbanse a nuestro blog. Abajo vamos a dejar las páginas del lugar. Twitter, Facebook, para que puedan estar ubicándolos donde se mueven y todo. Y vaya también, no olviden, thumbs up, subscribe y... Si se mueren muchísimo las ganas, una ubicación y básica de Crispy House. Está sobre la avenida Yachilan, con coba en la esquina, está súper ubicable. Es un camión padrísimo, todo iluminado y bastante. Con un concepto totalmente innovador, la verdad, les va a encantar. Ya nos volvemos de hambre y la neta yo quiero, lo siento. Yo también, yo también voy a probar. Súper. Y esto es No Soy Hister, nos vemos la próxima semana. Bye. No Soy Hister, nos vemos la próxima semana. No Soy Hister, nos vemos la próxima semana.